Bueno, es poca cosa lo que colaboramos con este gesto, pero yo creo que de alguna forma a todos nos toca de forma directa o indirecta. A mí personalmente incluso de forma directa algún familiar que no hace muchas fechas ha tenido la desgracia de padecer y sufrir esta enfermedad. Entonces yo creo que cualquier cosa que podamos hacer para apoyar, pues yo creo que es poco. Estamos ahí liando un poquet. Pareixía que no estaba Raillo o que sí estaba Alex y ahora hoy pareix lo contrario, ¿no? Os ahí estén liando un poquet en que nos queda el día de demá. Tenemos un entrenamiento por medio y evidentemente tenemos jugadores que tienen alguna molestia porque, bueno, pues anem acumulando partidos, partidos de exigencia y, bueno, pues anemos a ver, ¿no? El cap de semana podrá ser que algún jugador no pueda arribar por alguna molestia porque tampoco hay que correr riscos excesivos, ¿no? Si crees que puedes tener algún problema. ¿En aquests sentidos que lo del Marc Pérez ha quedado en un entorno, supongo que nos hace un buen día, ¿no? Sí, a ver, primero nos alegremos por Marc en este sentido, ¿no? Que al final l'acción de el otro día quedara en un susto, no fuera res importante. Entonces nos alegremos por él. Y después porque, bueno, pues como entiendo que cualquier entrenador nos gusta tener a todos disponibles para poder elegir. Dito eso, yo creo que nosotros normalmente, estiga un o estiga otro, tampoco somos de quejarse en exceso, ¿no? Pues si no n'hi ha un jugador pues tiraremos de otros que por eso están, por eso entrenen y por eso se preparen cada semana. Pero evidentemente preferimos que estiguen todos, como te digo, por ellos y de pronto poder elegir, claro. ¿En tipo campo, qué opción, normas de presentar? Pues, hombre, entrenado toda la semana. Todo ha ido muy rápido, ¿no? Pensábamos que en principio sonaba para llarga y, bueno, pues eso es como todo, ¿no? La evolución muchas veces va en función también del carácter y de la forma de ser del jugador, ¿no? Y en este caso, este, si puede una lesión de un mes o dos meses, hacerla en la mitad lo hace, este tenía que pararlo. Eso, como decía, cada uno es de una forma, ¿no? Entonces, bueno, está entrenando, está entrenando bien, no hay que tener cuidado y posiblemente sea excesivo, ¿no? El poder pensar en contar en él el cap de semana, pero tampoco es una cosa a descartar a día de hoy. Sobretot porque el veus y, y, ostras, entrenar como uno más, entonces no veus barrera ahí, ¿no? Para no poder contar en él. Pero al principio yo creo que tenía que tener cuidado y va a ser difícil que pueda estar el cap de semana. ¿El simple hecho de tenerlo, de los compañeros del régimen, es un poco importante, ¿no? ¿A ver con quién es el día a día? Tenir a Cisco siempre es una sort y siempre es importante para el grupo. Siga dentro del terreno de choco o siga fuera, ¿no? Es un jugador que, por la su forma de ser, pues bueno, hay personas que transmiten de por sí, de forma natural, confianza, seguridad, una serie de valores que Cisco tiene. Entonces, tenerlo en nosotros frente al que siga siempre es una sort. Si, a mes a mes, ya está entrenando y está espantando y va teniendo posibilidades de poco a poco anar entrando, pues desde luego es un jugador que, sobre todo a nivel personal, nos ayuda mucho. Bueno, yo creo que como todo, o la mayoría de equipos. La mayoría de equipos normalmente no es que sea más fácil porque ganar un partido siempre es dificilísimo tanto en casa como fuera. Ya ves que la mayoría de partidos para ganarlos en casa, a pesar de hacer muchas cosas, también ha costado. Pero, hombre, pues el hecho de jugar con tu afición, nosotros personalmente creo que nos empujan muchísimo y nos ayudan muchísimo. Pues siempre es cierta, a priori, ¿eh? Cierta ventaja. Después depende de las circunstancias que el partido se pueda encarar y ganar o todo lo contrario. Pero estadísticamente también es muy difícil habitualmente ganar cuando tienes dos partidos seguidos en casa. Entonces, no vamos a pensar en ello. Vamos a centrarnos en el partido del domingo, que es el que tenemos opciones reales de poder sumar. Y si somos capaces de ganarlo, pues estaremos más cerca de poder completar el cupo, ¿no? Pero desde luego no va a ser fácil. Sabemos que tenemos el fin de semana un rival que, bueno, que vendrá con confianza también después de ganar su partido. Que es un equipo que tampoco necesita mucho para conseguir gol. Que es un equipo como nosotros, que viene de la segunda división B y que va a defender con la vida el mantenerse en esta categoría. Pues igual que nosotros y que es un equipo difícil de debatir. Entonces, bueno, vamos a centrar todas las energías en hacer las cosas muy bien el fin de semana. Porque sería para nosotros muy importante poder ganar el partido del domingo, claro. Bueno, pues no me ha agradado decirlo porque al final yo creo que dones alguna pista a los entrenadores, ¿no? Yo supongo que igual que lo hago yo, pues también estarán pendientes de la información, de lo que dicen, de lo que hacen. Entonces no me ha agradado dar pistas en qué le veo yo al rival. Pero ya he dicho que es un rival que competís, más allá de que en la clasificación pueda estar más de alto o más de abajo. Que ha podido ganar más o menos partidos, es un equipo que competís. Y cuando un equipo competís siempre te hay posibilidades de ganar, ¿no? Entonces ya he dicho que va a ser difícil. Cuando tienes ganar y ganar y que se puede acudir a que le falta mucho, ¿qué piensa? No, no, estic, respeto como siempre, ¿no?, las opiniones de tothom. El domingo pasado, evidentemente, nos va penalizar el no hacer el gol. Eso es una cosa clara, hay una evidencia, no puedo decir lo contrario, ¿no? Si haurem tenido un mínimo de acert en cuanto a ocasiones de gol creadas, a diferencia del rival, el partido no es que haurem sumado, es que lo haurem ganado, estoy convencido, ¿no? Pero la realidad es que el otro día tuviera falta de gol, pero, bueno, en otras semanas que ha sido lo contrario, tenemos unas cifras, pues, de la categoría, prou normales. Y no me preocupa en exceso, ¿no? Yo creo que lo que tenemos que seguir haciendo es, evidentemente, siempre hay un punto de mejora, y en eso estamos, y es de ver es que generemos mucho, y seguramente el porcentaje no está seguiendo todo lo alto que nos agradaría, ¿no? Pero, bueno, vamos a seguir trabajando y intentando mejorar para que en los próximos partidos ese porcentaje de acert en la cantidad de acertes que hacemos, pues, vaya un poco más de la mano. Pero yo creo que con la mayoría de equipos, ¿eh? O sea, tú fijaos, ¿no? Que se entiende en el telediario todos los días, ¿no? Que al Real Madrid le falta gol, ¿no? Si al Real Madrid le falta gol, pues, al resto, pues, imagina, ¿no? Lo que nos falta, nos falta gol y nos falta de todo, ¿no? Eso es una evidencia. ¿Pero has de tener preocupación, o hacer preocupación, después de que esas derreras jornadas se están queixando? O tampoco, o son circunstancias que... Se están queixando, perdona, tantes. Que se están rebent gol, esas derreras jornadas, que no se ha de dejar de fort. Bueno, al final hay que buscar un equilibrio, eso es evident. Tampoco somos un equipo que llevan del partido de l'Albacete, y bueno, es un partido en unas circunstancias muy determinantes en el partido. Tampoco somos un equipo que recibimos, pero al menos hasta ahora, ¿no? Mucha gols, ¿no? Ni han ganado la temporada pasada. Y después, eso va a ratxas. Eso va a ratxas. Hay veces que, defensando mejor, pues, porque también hay un rival, y porque las circunstancias son así, pues, pues, recibís algún gol más, y hay veces que, defendiendo peor, pues, no te hacen gol, ¿no? O quizás el rival también falla más, o eso es muy cambiante. Hay que buscar un equilibrio, y está claro que cuando tienes la posibilidad de dejar la portería a cero, tienes más posibilidades de, pues, hacer menos gols, pues, de poder ganar el partido, ¿no? Entonces, bueno, vamos a intentar mejorar en las dos facetas y buscar ese equilibrio, de rebre poco y hacer gols para poder sumar de tres. Acabo de asegurar que le pate en el mayor del Valladolid, el Copa del Rey, ¿quina es la primera sensación aquí? Bueno, mira, pensado en el cos técnico, que tengo buena amistad con ellos, tengo buena amistad con ellos, y, bueno, siempre es una alegría trobar-te en amics, ¿no?, en el terreno de choc, aunque claro que después cuando arribamos al terreno de choc, por un rato dixem de cero, dixem de cero. Tampoc me preocupa demasiado el rival. El sorteo se acaba de terminar uno o otro. Tenim, abans de dixie partit, tenim dos partits importants, si te digo la veridad, tampoco ocupar demasiado tiempo, ni voy a ocupar demasiado tiempo en ese sentido, ¿no? Ya habrá tiempo de pensar en, si es el Valladolid, como tú lo dices, pues ya habrá tiempo de pensar en el Valladolid, equipo de primera. ¿Está contento porque no habituas 30 minutos? Bueno, yo no he dicho ni si van a jugar unos ni si van a jugar otros, yo así no he hecho ninguna alineación, ¿no? O sea, que eso está cambiando, que... No, 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 pero... Como usted va a decir que el partido tenía un... Al final, al final, al final se diuen tantes cosas, se diuen tantes cosas que en el temps, si no tienes una buena memoria, se pueden tornar en contra de uno, ¿no? Yo, para unas cosas tengo buena memoria, para otras no tant, pero ya digo que no, tenemos dos partits per davant que pueden determinar muchísimas cosas, entonces pensar que d'ací 12 o 14 días van a jugar unos o van a jugar otros o tal, es que dins del partido del diumenge o del dissabte següent pueden cambiar muchas cosas, ¿no? Entonces, no le hemos ocupado el temps, ya lo veremos, cuando llegue el suyo momento, pues ya lo veremos, intentaremos hacer lo que creemos que es lo mejor y ya está, pero desde luego si son capaces de hacer un buen partido el diumenge contra la Extremadura y ganar a la Extremadura, lo que venga después, siga lo que siga, lo afrontaremos siempre en más garantías y en un estado de ánimo mejor, estoy seguro. ¿Sabes que siempre preguntamos sobre el mismo tema? Te gustaría saber si al darnos el tiempo... Lo sabes, ¿no? Lo sabes. Yo no lo he dicho, ¿eh? Lo has dicho tú. ¿A ver cómo es la evolución en el tema de John Carter? ¿La cosa va mejor? ¿A qué hora? ¿Es pasada mejor? Pues yo estoy pasándolo mal por él, porque es que van pasando las semanas y no acaba de aparecer. Pero yo estoy convencido de que es un tío fuerte, es un tío implicado, es un tío que siente esto y va a estar pronto con nosotros. Y estoy convencido. Y luego lo veo que él está sufriendo, porque no es agradable, pero también lo veo convencido de que va a estar ahí pronto, ¿no? Entonces creo que sí es importantísimo el que él esté fuerte y creo que lo va a hacer mejor jugador y mejor persona, ¿no? Esta situación que ha vivido, que no esperábamos nadie. Al final, yo siempre les digo a ellos, ¿no? Que no es jugo, ¿no? La vida, ¿no? La vida es muy caprichosa y solo hace que ponernos muchas veces piedras en el camino, trabas y se trata de superarlas, ¿no? Y él, pues tiene, seguramente en su corta vida profesional, tiene esta primera piedra en el camino y estoy convencido que la va a superar y estoy convencido de que este jugador, más pronto que tarde, estará en primera división. Sí, me hacía ilusión, ¿eh? Mira que yo no soy de ver demasiado la tele, pero me hacía ilusión y estuve ahí pendiente. De hecho, lo pusimos cuando nos hayan dicho que empezaba y había empezado. Me perdí ahí, me perdí. ¿Qué le ha pasado esto más de uno, no? ¿Le ha pasado esto más de uno? Pero bueno, luego nos dan facilidades para poder volverlo a ver y he visto también el inicio y me parece precioso, por lo menos este primer capítulo, no he visto más. Es verdad que le decía antes a Albert el otro día, ¿no? Que lo van a hacer muy largo, ¿no? Un mes, ¿no? Para ver el... Para ver... Sí, sí, lo van a hacer muy largo, ¿no? Pero yo creo que es muy bonito. Me imagino que para todos, ¿no? Los que lo han visto y les tengo que dar la enhorabuena por, por lo menos, ese primer capítulo, como lo han enfocado todo y el sentimiento que le ponen a todo, ¿no? Así que esperemos disfrutar los próximos capítulos. Aunque me hubiera gustado, yo no sé, tengo poca paciencia, me hubiera gustado ver uno detrás de... ver uno detrás de otro. No puede ser, no puede ser. Sí, sí, ya, gracias.